Nos informan que ya somos Trending Topic y me río porque hay mucho interés en este tema del ring que se dispuso, era en el patio de la casa de los patios de la casa. Para que Sebastián y José se agarraran a trompadas en función de este ejercicio permanente de competencia. ¿Sabemos quién ganaba en el ring? Ganaba en el pugilato. En el pugilato ganaba uno u otro pero siempre era a los combos y la mamá fue la que adoptó esta medida porque estaba cansada de que se pelearan en el dormitorio. De hecho tuvo que separarlos, ellos tenían muy buen pasar pero eran seis hijos entonces dormían de a dos y ellos tenían que dormir juntos, al final los tuvieron que separar porque no se soportaban. El ya conocido brazo corto del ex presidente, no sé si se produce también en José Piñera, no tuve la fineza de observar eso ayer, digo como para un pugilato. Un pugilato. ¿Quién pone digamos hay que tener cierta expertise ahí? Claro, ¿no? Un tema de alcance. Un tema de alcance pero digamos que Sebastián tiene más cuerpo que José, José se ve más enclenque. El ex presidente más corpulento. Un tema de alcance más corpulento yo creo que puede haber pegado más con vos Sebastián que José, pero eso lo podrán decir ellos. Hay una talla muy buena también entre ellos que era muy bromista esta familia, como por el lado del padre todos eran buenos para echarse la talla. Entonces cuando José Piñera implementó el plan laboral se celebró una fiesta de Navidad y los hermanos y el padre no encontraron nada más divertido que esperarlo con un letrero que decía abajo el plan laboral. Abajo el plan laboral, abajo el plan laboral. José Piñera se enfureció tanto que se retiró de esa Navidad y no participó nunca más en una Navidad con sus hermanos y sus padres. Mira, un berrinche. Un berrinche de aquellos.